Se supone que nuestro gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿No deberíamos nosotros, el pueblo, entender qué demonios hacen en realidad? La palabra gobierno está prácticamente envenenada en Estados Unidos. Y si no me crees, intenta sacar el tema el Día de Acción de Gracias. Vamos a investigar todos los aspectos buenos y malos en los que el gobierno afecta nuestras vidas. Hola, ¿ya es el turno de preguntas? Tengo algunas dudas. Uno de cada 16 trabajadores de Estados Unidos está contratado por el gobierno federal. Dan forma a todos los aspectos de nuestras vidas. Bienvenido al Centro de Operaciones del GPS. Entonces todo el conjunto de GPS se controla por estas 10 personas. ¿Cuántos años tienes? 20. Vale, yo cuando tenía 20 años era un p*** inútil, tío. No podría haber estado haciendo esto. ¿Confías en nuestros gobernantes? Somos una superpotencia, la más chunga del mundo. Cuanto más aprendo sobre el gobierno, más preguntas me surgen. ¿Y qué hacéis aquí? ¿Qué no hacemos? Estoy atenta a cualquier enfermedad animal externa. También las escucho. Ese es un mugido normal. ¿Quién toca toda nuestra carne exactamente? Nos estamos preparando para atravesar volando un huracán enorme. ¡Pandemia! ¿Qué necesitamos? ¡Justicia! Nosotros colaboramos con las corporaciones a través del gobierno. En realidad tenemos un equipo. Sí, una respuesta maravillosa y políticamente correcta, pero venga. ¡Oh, Dios! ¡Me, Dios! ¡Sí! ¡NO! ¡Suscríbete al canal!